Bueno mis queridos, cuéntelo. ¿Cómo sienten ustedes la energía hoy aquí en este set de grabación? Pues yo no sé, veo como por aquí una cosita, por aquí me hablan por otro lado. Yo veo un ángel. ¿Qué? Uno no va. Yo siento mi energía. Uno apenas, gracias. O sea, ¿no te parece ángel de atrás y listo? Solo yo, perfecto. No, un ángel, un ángel que estoy viendo de frente. Blanca, sana, tranquila, aquí está conmigo San Rafael, el arcángel que me cuida y me protege la salud. ¿Por qué empezamos hoy así hablando de energías, de cuidado y de ese ambiente, digamos, tranquilo que estamos viviendo? Porque está con nosotros Maya. Hola, bueno, soy Maya, terapeuta y canal de ángeles. Como coach personal, pues me encargo de ayudar a las personas a vivir su vida mucho mejor a través de los mensajes que le entregan sus ángeles. Además de eso, pues soy profesional y soy una feliz mamá, orgullosa mamá. Y además, pues lo que más me gusta, ser mujer. Me gusta ser mujer y me siento muy mujer. Me gusta expresar mi feminidad. Y es parte de lo que me tiene aquí, en este momento. ¿Qué es lo que me gusta? Ya soy de muchos procesos de cambios. Pues quise también ver la parte física y bueno, aquí estoy para dejarme sorprender. Por eso decidí venir a donde ustedes y buscar ayuda, porque es rico, rico tener un proceso de cambio que es importante. Maya es terapeuta y canal de ángeles. Bienvenida, una angelóloga en Telia Antioquia está de moda. Un angelito, vamos a tocarlo. Un angelito con nosotros. Hay muchos, muchos aquí. Juan, Camilo y televidentes, nos buscó porque quiere un cambio en su imagen. ¿Por qué? A mí, cualquier mujer que quiera cambiar, inclusive hasta cuando está muy bonita, se puede hacer otro cambio y eso es chévere. Camilo, le voy a confesar algo. Cuando Maya nos escribió, cuando nos buscó, dijo, por favor, Telia Antioquia está de moda. Necesito a Camilo. Así que aquí tiene usted material para trabajar. Ay, Dios mío, pero... Que bien es un angelito. Angelita, mi amor, usted no sabe la que se metió, porque donde Camilo le dé por hacerlo. ¿Usted está dispuesta a todo? A todo. Pues bueno. Ya hay unas veces sí, calmadito, otras veces estoy así con los colores así a reventar. Ojalá tengan los ángeles aquí posados encima. ¿Y ese angelito ya está radical o cómo está? No, está radical. Yo creo que vamos a hacer algo bonito. Todo tiene que ser manejado con mucha ternura. Pues es que nos has hecho mucho amor y con mucho cariño. Bueno, cuando llegó bonito es con mucho amor y con mucho cariño. Bueno, entonces, bienvenidos. Esto es Telia Antioquia está de moda. Ella es Maya, terapeuta de ángeles, que dijo, quiero un cambio y está lista. Aquí comienza Telia Antioquia está de moda. Oh, Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, una de las indicaciones de Maya es que quiere verse mucho más joven y mucho más cercana a sus clientes. Yo me voy a imaginar, Camilo, cómo la irá a dejar. Entonces, como pensando en eso, en lo que ella quiere, también la quiero ver muy joven. Y casi que como ella lo ha pedido, pero arriesgada. Aquí he visto unos colores que no creo que ella se los ponga, pero que voy a mirar, voy a ensayar, porque sé que podrían funcionar. Este verde. Y me encantaría matizar este verde o darle un contraste fuerte con algo rosado, algo rojo, algo bonito, que sé que acá lo voy a encontrar, porque para qué? Aquí hay una ropa bellísima. Eso. Así. Esto me gusta. Telia Audiencia y Beatriz. Cuenta. Se nos vino Maya. Con lo primero. Maya, bienvenida. A ver. Y se lo voy a dar porque se arriesgó. Le quería mostrar los brazos, le quería mostrar el cuello, la quería ver como volando, como la tienen que ver sus clientes. Me gusta mucho. Un color tranquilo, un color sereno, el que usaste en la parte superior y una silueta que me encanta en el pantalón. Bueno, y sobre todo ese contraste de verde con rosado. Sí. Porque le da como un poco de fuerza para lo que ella necesita y para lo que ella representa. Ya es de los míos. Todavía no. Combinado. Bueno, porque ella representa frente a lo que hace. Sí. Me parece que es importantísimo. Es una pinta muy oficina, pero que también la puede lucir un fin de semana. Bueno, pues a mí me encanta, pero lo importante es saber cómo se siente Maya y qué opina ella de su pinta. Bueno, a mí también me gusta, me siento súper cómoda de este pantalón, me encanta. Nunca habría hecho esta combinación, pues de cuenta mía, no se me habría ocurrido, pero me parece que... Gracias. Porque te ve muy bonito. Sí, 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 me gustó, me gustó mucho. De verdad que me siento cómoda y lo que tú dices para, digamos, lo que yo reflejo para mis pacientes, para mi estilo de mi consultorio, creo que combinamos. Bueno, pues hermosísimo. De eso se tratan los encuentros aquí en Toledo. Yo que está de moda Juan y Maya. La quiero ver a usted. Con detalles de combinaciones de color y siluetas. A mí, con este vestido, con este pinta. Ah, bueno, entonces vámonos, sigamos. Vaya, vamos. Vamos a buscar porque te vamos a dejar hermosa. Me encantó. La intención de nuestra invitada de hoy es verse más juvenil, más fresca, sin perder la formalidad que le exigen sus ocupaciones. Yo quisiera enseñarle a ella que la chaqueta de jean le puede ayudar a lograr ese resultado. Bueno, aquí viene un atuendo que me encanta con unas prendas que yo considero indispensables del rompero femenino, pero que venga Maya para que las podamos ver y yo no esté hablando sin mostrarles. Vamos, Maya. Muy bien. Beatriz y su cantaleta de la chaqueta de jean o de denim. No me voy a cansar de recomendárselas y de sugerirles que la usen. ¿Por qué? Para cumplir un propósito como el de Maya hoy. Bajarse años, refrescarse los atuendos, quitarse un poquito de la formalidad y esa rigidez de los atuendos. Para eso está la chaqueta de jean y no me voy a cansar de recomendarla. Bueno, Beata, acertaste. Porque la blusa me parece bien, porque la chaqueta me parece bien, porque el objetivo se logra, se le bajan años, pero es que la verdad ese pantaloncito sí me parece como con fiebre, como que está enfermita. Eso no me gusta. Viene de ese universo masculino del que hoy se están retomando muchos elementos y tan masculino como el del abuelo. No necesariamente la silueta del pantalón, sino también como mirando el ropero de los abuelos a ver qué hay allá, qué podemos retomar. Y estos cuadros del pantalón claramente lo especifican. Bueno, pero ya Juan y yo hablamos lo suficiente, aquí lo importante es cómo se siente Maya, cómo se ve ella, cómo te sientes. Bueno, concuerdo con... Mira, este ángulo como te decía. Dándome la espalda a los ángeles. O sea, tengo aquí un angelito, aquí un diablito, pero sí, sí. Por este lado, sí, de aquí para arriba, sí, me gusta. Perfecto. Pero ese pantalón yo no lo... No, no me acuerdo. Bueno, de eso se trata. El proceso aquí en Teleantioquia está de moda de ensayo, error, probar si se siente bien, si se siente mal. Recuerden siempre la pregunta, ¿cómo se sienten? Luego de cómo me veo es cómo me siento. Así es, en el espejo, en la casa hay espejo. Mírense y salgan. Bueno, salgan, nos vamos. Vamos, salgan, salgan para el espejo. Estos zapatos sé que me funcionarán y quiero este bolso, no sé cuál. Si este muestra negro, pero eso enseguida lo decido. Bueno, yo creo que con Maya llegamos al paraíso de las faldas que son de mis prendas favoritas. La voy a convencer de que use faldas muy, muy vistosas y con camisas en estos tonos que para su color de piel le van a ir súper los tonos jade, rubí, zafiro, todos los tonos de las joyas. Mejor dicho, yo voy a dejar a Maya hoy como una joya. Bueno, aquí tuve una elección con el sello Bea absolutamente. Yo soy una admiradora y seguidora de las faldas y de los vestidos y por supuesto quise elegir para Maya una en un color muy vistoso. La falda es vistosa, tiene estampado, marca muy bien la cintura, que creo que es un elemento que ella para su tipo de figura debería enfocarse más ahí, hacer más énfasis en la cintura. Y el segundo punto, Juan, Maya y televidentes, que escogí fue el color de la camisa. La camisa tiene algo precioso en las mangas, pero me interesa mucho más el color porque es un color jade, un color joya. Para el color de piel de Maya y el contraste que está haciendo en este momento, el contraste que hace con su pelo, me funcionan los colores joya. Jade, verde esmeralda, azul zafiro, rojo rubí, entonces esa sería mi apuesta, una joya de atuendo para Maya. El color del que habló Beatriz, estoy de acuerdo, le quedan perfectos los colores. La falda le queda como es, que tiene que mostrar la cintura, con la falda lo está logrando. Que la blusa es bonita y que le da personalidad a lo que hace también, pero la combinación es como cuando yo entro un primero de diciembre a la casa de mi hermano y yo, ¡Navidad! Cantemos Villanquina. Pero se ve bonita. A mí me gusta, este es muy yo, me siento Maya, este es mi estilo, entonces me siento totalmente identificada. Este es un color que tal vez yo nunca habría escogido por mi cuenta, pero me gustó. Ay, espérame, pásame dos bolitas, yo pongo una por aquí y otra por acá. Bueno, esas son las cosas fascinantes que pasan aquí en Telianti, que está de moda, las evocaciones de sembrinas de Juan. Y que Maya se sorprende y diga, a mí no se me había ocurrido, a ver qué se te ocurrió a vos. Oiga, no, pero es que yo muchas veces esos colores que ya tiene me los he puesto. Bueno. Para que vean. Bueno, señora Beatriz, señorita, perdón, de la audiencia, yo sigo en Navidad. ¿Por qué? Maya, por favor. Pero es que diciembre es tan rico. No, 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 pero todavía falta mucho. Está guapísima. Falta mucho. Bueno, miren, le quise dar un aire de vuelo, todo lo que he querido para Maya desde que la vi, desde que le conocí su historia. Movimiento. Movimiento, vuelo como los ángeles, alas. Que ella se transforme, que ella lo que siente, lo que sabe, también lo pueda proyectar en su vestuario. Los tenis me encantan, porque yo no le iba a dejar solo a usted con ese árbol de Navidad, yo le tenía que poner mi toque. Me estás compitiendo en brillo, es lo que estás queriendo decir. Me estás compitiendo en brillo. Y acabas de decir algo importantísimo de por qué busqué esta pinta. Sí. La quiero ver brillar. Brillar. La quiero ver esplendorosa, como es, porque cuando usted la conoce, cuando usted le conoce esa personalidad. Juan, y es tan fácil brillar. Véala. No es difícil, es saber tomar las decisiones adecuadas en cuestiones de moda. Me encanta, me encanta, y yo creo que te inspiraste en mí. ¿En ti? Porque tiene pantalón ajustado, tiene un bluestón. Bueno, pero ¿sabes eso para qué nos sirve? Sin miedo, sin miedo a estas siluetas sueltas, a estas siluetas holgadas. ¿Qué te parece? A mí me encanta, me encanta, me siento también muy súper cómoda. Me encantan los zapatos, tampoco habría sido algo que yo escogiera, pues de cuenta mía, pero me encanta. ¿Y le falta algo? Me encanta atreverme. Oh, súper. Ay, me encanta, divino. Aquí pues le quito otros, otros no, le va a quitar cinco años. No va a salir, pero... Si lo quiere así, pues eso. Me encanta, bello, bello. Brillo, lo que me ha faltado. ¿Y te sientes bien así? Me siento muy bien. Me siento muy cómoda. Eso es fundamental. Cómo nos sentimos, qué nos transmite la ropa que llevamos puesta, eso es importantísimo a la hora de tomar una decisión de moda y de estilo. Y a brillar, de eso se trata. Bueno, para Maya, estoy pensando que hay que cambiarle el color totalmente para poderle devolver unos cuantos años. Porque hay mujeres que cuando tienen la piel blanca y tienen el cabello rubio dorado, tienden a verse muy planas y esto hace que se vean de más edad. Pues realmente quiero bajarle, quiero hacerle como un baby latch, quiero hacerle un trabajo que Maya no tenga que estar yendo a la peluquería cada 15 días, sino que haya un promedio largo para poder que ella pueda lograr tener su cabello bien sano y aparte de eso, lograr tener una imagen chévere y un contraste con su piel. Que es lo que voy a buscar en el color. Y en el corte, hay personas, por ejemplo, las mujeres latinas como ella que están acostumbradas a tener su pelo muy largo y cuando lo cortan muy corto no se sienten cómodas. En el caso de Maya, por ejemplo, el tipo de rostro que ella tiene es para manejar cortes a términos más bien entre medio y largo. Un corte bien desconectado le queda muy bien, entre más natural lo tenga mucho mejor. No me gusta el pelo totalmente lacio para ella, los cabellos con volumen, pienso que le quedan muy bien. Y bueno, vamos a trabajar tanto el corte como el color de acuerdo a la forma de su rostro y al color de piel y vamos a ver qué vamos a lograr al final. En cuanto al maquillaje de Maya, lo que vamos a cambiar mucho va a ser las cejas. Es muy importante porque son muy protagonistas en el rostro y hay que tener en cuenta que a la hora de realizar las cejas hay que realizarlas según la forma de su rostro. No es depilarlas por depilarlas, sino búscale como el toque para que la forma del rostro de ella mejore mucho más. Por ejemplo, vemos que ella tiene un maquillaje oscuro en la parte de abajo del ojo. No es muy recomendable para Maya porque esto puede hacer de que se vea de más edad el color de los labios. Tampoco me gusta, es un color muy rosado como tirando apuche y morado y también pienso que es una tonalidad que la hace ver mayor. Entonces, en el maquillaje lo que va a lograr es destacarle sus rasgos, pero que se vea muy natural. Sin colocarle mucho color, no hay necesidad. Sobre todo para el caso de ella que al haber un contraste de color de cabello oscuro con claro, podemos manejar un maquillaje más natural, enfocarnos muy bien en las pestañas, un labial muy natural y un maquillaje que sea mineral para el rostro para que se le vea muy fresco. Así que, pilas, no se muevan porque ahorita Maya va a tener un cambio sorprendente. En el canecazo de Juan siempre hay objetos indeseables, esos que nadie necesita y que tienen su lugar en la caneca. Yo les aseguro que el de hoy les va a ayudar a muchas a sacarlo de su ropero y llevarlo a la caneca. Este es el canecazo de Juan. Mica, en el canecazo de hoy no es la transparencia, es la forma como ustedes la lucen. Ejemplo, cuando se vayan a poner esta prenda, primero, obviamente, deben saber qué tipo de cuerpo tienen. Segundo, tienen que saberla combinar con algo que les deje tapar lo que ustedes no quieren mostrar. Recuerden, no toda la mercancía que se exhibe se vende, hay que dejar algo a la imaginación. Ojo, estas transparencias tampoco es para ponérselas cuando van a ir a comer con los suegros, cuando van a ir a la oficina nunca, cuando les da por ir a dar un pésame tampoco, y mucho menos para ir a misa. Cerciores en que estas prendas se las van a poner, las van a lucir cuando vayan de rumba, de fiesta. Pero recuerden, sépanlas lucir, no dejen toda la imaginación, pónganse en una ropa interior bonita. Recuerden, no toda mercancía que se exhibe se vende. Mucho cuidado, este es mi canecazo. Definitivamente el talento paisa es arrasador. Qué belleza. Estoy acá porque con seguridad las mujeres de Bea y en el armario de Bea hay muchas cosas que ustedes necesitan conocer, mirar y sobre todo aprender a lucir. Bueno, llegó el momento del armario de Bea para que vea. El armario de Bea hoy se abre en clave de anillos, uno de mis accesorios favoritos y que procuro que nunca me falten. Todos los días antes de salir de casa siempre reviso qué anillo me pongo, qué quiero decir con ese accesorio que voy a usar. Y es que los anillos me apasionan y me cautivan, tanto así que siempre que los veo estoy atenta a ver cómo me funcionan, con qué prendas e inmediatamente se vienen a casa conmigo si los veo en alguna feria o conozco el nuevo trabajo de un diseñador. Les voy a abrir hoy el armario de Bea pero en un formato mini, es decir, en este pequeño cofre que contiene muchos de mis anillos favoritos. Una de las grandes ventajas de los anillos como accesorio es que a todas nos quedan muy bien y que podemos elegir qué vamos a transmitir con ellos. En este caso si tienes como mascota un gato, si tu animal favorito son las mariposas, si te gustan las ranas o qué tal estas piezas maravillosas, un jaguar con toda su fuerza y otro gato para ti que tanto quieres tu mascota. En mi caso que soy de signo Pisces, los peces me emocionan, siempre que encuentro un accesorio que tiene un pescado se viene a casa conmigo. Aquí una abeja, laboriosidad, buena suerte, buena energía como el escarabajo. Este anillo Gabo tipo sello es uno de mis favoritos y siempre que lo uso les digo que la magia te acompaña. Y hablando de anillos favoritos, soy una persona que cree mucho en el poder de las piedras, en la energía que nos transmiten. Por eso cuando quiero tener buena energía busco mis anillos de cuarzos, ellos nos transmiten siempre muy buena energía. O este de piedra negra que me dijeron que nos ayuda a protegernos de las malas energías, las que vienen así nosotros y las que nosotros tenemos. Entonces la invitación el día de hoy es a que ustedes busquen en su cofre de anillos. Hoy el armario fue en tamaño cofre para que escojan cuáles les gustan, pero sobre todo qué quieren decir con esa pieza que van a usar, qué historia van a contar sus anillos. Juan y Camilo, llegó la hora de la verdad. ¿Cómo quedó Maya? ¿Qué escogería? Ah, bueno, tuvo cuatro propuestas y tuvo a un asesor a un artista de la belleza a su disposición. Pues que venga Maya y nos cuente cuál fue su elección. ¡Bravo! ¡Ah, de color! ¡Oh, de color! ¡Qué vieja! ¡Ah, no! Si uno llega dando esos giros es que está muy contento. Quedó feliz, se le nota. Sí. Se le nota en la energía. Me encanta. Bueno, Camilo. ¿Ustedes acuerdan cómo tenía ella el color del cabello? Muy rubio. Muy amarillo, un poquito naranjita. Sí. Que las mujeres debemos cuidarnos de esa tonalidad, ¿cierto? Ahí se ve ya como que el pelo está descuidado. Y más cuando las personas tienen la piel un poco blanca, tienden a verse en de más edad y tienden a verse en de fondo entero. Entonces, por eso tratamos, ella quería inclusive tener el cabello rubio, pero lo que hicimos fue cambiar la tonalidad, quitarle naranja, quitarle el dorado, simplemente hacerle un marrón, le hicimos un tono para que le dure bastante, porque como ella lo tenía antes el naranja, la idea es que no se lo vaya a poner amarillo luego. Me gusta porque tiene mucha claridad y aquí en las puntas. A mí me gusta porque la dejó sobria y le quitó años de encima. Bueno, yo estoy encantada además con otro detalle que escogió Maya, no sé si fue intencional o no, pero es el cuello en B del blusón o del vestido que le alarga, siempre que uno use cuello en B se va a alargar el cuello, pues Juan lo sabe también y nos lo ha recomendado muchas veces, no cubrir el cuello. Y me encanta el accesorio, colombiano, de talento nuestro, pues emprendedores, eso me fascina la combinación que tiene. Que ese es un detalle que nosotros siempre tratamos de promover aquí en Teleantioquia, está de moda nuestro canal regional y es talento local, pues aquí tenemos talento local a disposición de nuestro talento, de nuestra invitada y el talento local también la viste a ella. Bueno, súper, este ha sido un día fantástico, un día en el que nuevamente me he vuelto a encontrar conmigo también. Hacía mucho rato no me dedicaba tanto tiempo y hoy me sentí súper contemplada, me siento feliz con mi nuevo look, me encanta el color del cabello, creo que me va a ser totalmente distinta a lo que normalmente estaba, llevaba ya mucho tiempo así. Entonces yo me siento hoy feliz, vuelvo y me encuentro con esa mujer que soy, con lo feliz y orgullosa que me siento de ser mujer. Así que muchas gracias Teleantioquia por este regalo tan espectacular y a todos por haberme consentido tanto, tanto, tanto. Muchas gracias. Bueno, a través de todas nuestras redes sociales estamos dejando el correo electrónico, lo voy a decir más lento, TA, de Teleantioquia, TA. Está de moda, arroba teleantioquia.com.co. Ahí nos cuentan por favor su historia, un teléfono de contacto y pueden ser la próxima persona invitada aquí a esta asesoría. A las tiendas en Gracia y a la marca Lina Echeverria Accesorios, muchas gracias por permitirnos esta transformación. Hasta pronto. Chao. Divino, me encanta, el color es precioso. ¡Gracias! ¡Gracias!